¿De verdad quién se hace? Oye, viejo hombre, ¿cuándo vas en la cama, hombre? Mamá, estoy haciéndole, por favor, no te rompas. No sabemos cuál sobrevivió. Esperen, así no era. Lo siento, señor. No sabemos qué salió mal. Y si no sabemos qué salió mal. Pero si tú estuviste ahí. No sabemos qué salió mal. ¡Ay, no me sale! ¡Dártelo, su madre! Ah, no, así no era. ¡Déjalo como un usanito! No, así tampoco. ¿Qué demonio sucedió allí? Lo estabas haciendo muy bien. Y de repente, en el suelo. Si vas a hacer... Y de esa forma, las tierras del orgullo pueden sobrevivir. A la estación seca. Tal vez incluso... Esca... ¡No pude! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡No! ¡No! ¿O sí? ¡No! ¡Era vamos! ¡Claro que pueden hacerlo, ¿no? ¡No! ¡Vamos! ¡Puedes vencerlo! ¡Vamos! ¡Puedes vencerlo! ¿Cómo? ¡Vamos! ¡Puedes vencerlo! ¡Vamos! ¡Puedes vencerlo! Y de esa forma, las tierras del orgullo pueden sobrevivir a la estación seca. Tal vez hasta podemos establecer una ley. Donde no se pueda cazar. Y así lograremos la paz de las praderas. ¡Aaah! ¡No! ¿Por qué no me sale? Yo quería que me saliera, pero ¿por qué? Simplemente se escucha un eco incómodo. También intento hacerlo otra vez. Y aún así me sale mal. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Por qué no me sale? ¿Por qué no me sale tan elegantemente como si fuera una de una novela mexicana? ¡Aaah!